¿Qué problema puede tener esta función? ¿Qué problema? Ya que vamos a hacerlo todo, si vais a ver límites, hay que ver todos los límites. ¿Vale? Reglas de límites. ¿Qué reglas habéis de los límites? Primero de las polinómicas. ¿Qué pasa con las polinómicas? Que va a más o menos infinito dependiendo del signo que tenga ahí. Morena, las polinómicas dependen del signo de qué. Del polinomio, pero ¿de cuál? Del que tenga mayor grado. Los demás me dan igual. Entonces, para hacer un resumen un poco así, antes de empezar a hacer eso, los límites en el infinito de polinomios. ¿Vale? Tú puedes poner... Esto. ¿Vale? Para hacer una idea. Y luego esto. Y por qué haces eso, nada más. Ahora me voy a ver por qué. Vamos a ver. Infinito al cuadrado es infinito. Infinito al cubo es infinito. Infinito a la cuarta es infinito. Estoy haciendo polinomio y solo estoy haciendo un monomio. No. De un polinomio, por ejemplo, de este, solo hay que mirar el que tiene mayor grado. Eso me da igual. Y luego, solo hay que mirar el signo. De esto. Si tiene un menos delante, el 2 me la refoncifla. Me da igual. Solo me importa el exponente y el signo que tenga delante. Entonces, esto tiende a más infinito. ¿Y esto qué tiende? Pues menos. Esto es una tontería, José Luis. Esto ya lo sabía yo. Tiene un menos delante en menos y tiene un más delante en más. ¿Y si te pongo menos infinito? Si te pongo esto. ¿Ahora qué? Tampoco. Al revés, tampoco. Vamos a ver. ¿Menos infinito al cuadrado qué tiende? Menos al cuadrado es más, ¿no? Más infinito. En azul voy a poner el menos infinito. Menos infinito al cubo, ¿a qué tiende? A menos. A menos. Porque el cubo, menos al cubo es menos. Menos infinito a la cuarta. Menos infinito al cuadrado con un menos delante. Menos. ¿Por qué? Porque menos infinito al cuadrado es infinito. Con un menos delante, menos infinito. Menos infinito al cubo, con un menos, más. Y menos, menos infinito a la cuarta. ¿Vale? Bueno, pues sabiendo eso, una regla, segunda regla, cuando son funciones racionales. ¿Cuál es la única regla que hay que saber? ¿Qué es el límite? Depende de lo que pende. Depende de... El grado del polinomio mayor de número de denominados. Si M es mayor que N, es más, menos infinito. Y el más, menos depende de AB. Como ahora vamos a ver ejemplos. Si M es igual que N, tiende a A partido B. Y si M es menor que N, esto crece más rápido que esto y tiende a cero. Eso es lo único que hay que saber. De todos los límites, lo único que hay que saber es esto y esto. De las funciones racionales. Creo que no habéis dado más nada. ¿Vale? Borro. Borro. Entonces. En esta función te pide que la analice completamente. Vamos a hacer primero el límite. Cuando X tiende a más infinito. Y el límite cuando X tiende a menos infinito. ¿Vale? Entonces me lo tenéis que decir del tirón. ¿A qué tiende? Está más infinito. ¿Y esto? ¿Por qué menos? Esto al cuadrado es más y esto es menos. Menos entre más, menos. Como yo lo veo. O la manera como te la van a explicar a ti. Que no sé si te la han explicado todavía, Lorena. El límite cuando X tiende a menos infinito. Es igual. De F de X. Es igual. El límite cuando X tiende a infinito. De F de menos X. ¿Vale? O sea que. Yo lo que hago para calcular el límite cuando X tiende a menos infinito. Es. Sustituir. Pone más infinito. Y donde pone X. Pongo menos X. Que sí. Que está muy bien ver lo del tirón. Está mucho mejor. Queda menos X cubo partido de X cuadrado menos 4. Menos entre más, menos. Menos infinito. Pero esta es la manera formal. Esta es la formal. Esto. Fácil, ¿no? ¿Borro? No. Quiero terminar con los infinitos antes. Entonces, aquí tiene. ¿Borro? Aquí tiene tres ejemplos. Voy a hacer estos dos a la vez. Porque son los otros dos que quedan. Tiene por un lado. 4X menos 12. Partido. X menos 2. Todo al cuadrado. Y tiene por otro lado. Venga. La mañana. Si Dios quiere. El primero es cero. ¿Eh? Dios. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Dios. No. No. Qué injusto es el mundo. Llámame racista. Porque deja irse uno español y a ti no. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Y yo? ¿Qué voy a estar dando mi libreta? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Bueno. ¿Esto qué tiende? A cero. ¿Por qué? Dios. Porque el grado. Del numerador es uno. El grado del denominador es dos. La regla es, si el numerador es menos que el denominador, tiende a cero. Pero no vale con decir esto. O si vale. No vale con decir esto. Ahora por lo que tiene, si por lo que tiene. Eso es lo que nos hace. ¿Cómo? Bueno. Lo hacemos malamente. Con trucos. Marrulleros. Corruptos. Esto me lo enseñó Bárcenas, ¿vale? Joder. Cuidado. Está allí en la cárcel. Vía Bárcenas. Bueno. Lo de Suiza es espectacular. Soy deportista. Pongo el dinero en Suiza. ¿Eh? Pero que me apoyen los españoles. Yo les robo, porque no declaro dinero aquí, pero que me apoyen. Y los españoles aplaudiendo a los deportistas. Muy bien. Muy bien. Me estás robando y te aplaudo. Sigue corriendo detrás de la pelota. ¿Lo haces? Sí. Sí, sí. Y robándome. X igual a 100. Y por cierto, matando niños. Y matando gente que tiene hepatitis. Porque no hay dinero para pagar la vacuna de las hepatitis. Porque hay futbolistas que se llevan el dinero a Suiza. ¿Vale? Esa es matar gente. Y si declararan, no moriría gente. No sabemos que lo que hacen en mariscada y eso. No sabemos. Putilla. Es que así no sabemos nunca nada, claro. Pensando así, viendo como... Lo llevé, me lo llevo yo. Claro, eso es lo que dice el futbolista. Bueno, lo llevé este, me lo llevo yo. Con esa mentalidad no vamos a ningún lado. Yo lo que hago es coger un número grande. Y lo sustituyo con la calculadora y ya está. Está feo, pero... Claro, más infinito, más 100. Menos infinito, menos 100. Y ya está. ¿Cuánto crees que me va a dar esto? Bueno, esto suponiendo que sepáis usar la calculadora. ¿Dónde está mi calculadora? 0,04. Más infinito, ¿no? Si tú me has dicho que es 0. Entonces 0,04 es 0 por arriba. Y el menos 100 me da bien la nariz. Os vuelvo a repetir que esto está feo. Pero... Lo vamos a hacer así. ¿Qué quiere que te diga? Si te pregunto el profe, es que yo lo veo, profe. Como yo el otro día en la práctica. Vamos a hacer una práctica en grupo, en pareja. Yo la hice sola. Yo hacía lo mío, menos 0. O sea, 0 por debajo. Y esta, ¿qué tiende? Vamos a ver. Aquí no se mira la que no tiene más de un grado. Esta a mí me la refanfinfla. Me la refanfinfla. Y me la refanfinfla. ¿Vale? Y solo tengo que mirar el coeficiente de X aquí y el coeficiente de X aquí. De X cuadrado. Uno entre uno, uno. Uno entre uno, uno. Pero tengo que saber si es por arriba o por abajo. ¿Qué? Con un número grande. La flojera es lo peor que hay. ¿Qué pasa? Ah, que el profesor Huestro también lo hace así. Corrupto. Ustedes le decís a mi parte que esto es corrupción. Cualquier día me llama la policía. La policía matemática. ¿Te imaginas? Esto es un poco rollo porque tiene que estar aquí. 0,96 es uno por abajo. Y el otro va a dar uno por arriba. Tampoco es que no lo voy a sustituir. Pero ya sé lo que me va a dar. Lo que me he dejado es la gráfica. ¿Vale? Entonces. Esto. Si da. Cuando X tiende a infinito. Da un número. Se llama asíntota horizontal. Esto tiene un asíntota horizontal en 0. Y dice que. Cuando X tiende a más infinito. Tiende a 0 por arriba. Es decir. Que hace así. 0 por arriba. Y menos infinito es 0 por abajo. Y la otra. Tiene un asíntota horizontal en el 1. Tiene un asíntota horizontal en el 1. Entonces. Hemos dicho que esto es 1 por la izquierda. Más infinito. 1 por la izquierda no. 1 por abajo. Por aquí. Hace así. Y la otra es 1 por arriba. Bueno. Este es un tipo de límite. Los límites en el infinito. ¿Y qué tipo de límite queda? Los numéricos. ¿Vale? Esto viene en el problema este. Cuando aquí en vez de poner infinito. Pone un número. ¿Vale? Entonces. Esta función por ejemplo. ¿Qué te van a poner? Calcula los límites en menos 2. En 0 y en 2. ¿Por qué te lo ponen en esos puntos? Porque te van a dar problemas. El 0 no te da problemas. Porque el límite. Cuando x tiende a 0 de. Tú sustituyes el 0. Te queda 0 al cubo. Es 0. ¿Vale? Pero el menos 2 y el 2 te dan problemas. ¿Por qué te dan problemas? Porque si tú sustituyes el 2 te queda. 8 partido 0. ¿Y esto a qué tiende? A infinito. Pero aquí. Sí. ¿El qué? Porque una cintota vértiga hay que verlo por la izquierda y por la derecha. Entonces hay que hacer. Cuando da infinito hay que hacer. Esto y esto. Eso es un número. Por eso he hecho este ejemplo. No siempre tiene que dar infinito. Te van a dar. Seguro que te ponen 1. Para ver si tú sabes lo que estás haciendo. Si da eso. El problema. Hay dos indeterminaciones. Una que te dé un número partido 0. Que tiende a infinito. Y la otra. 0 partido 0. Truco. Yo no me como mucho la cabeza. Dos por la izquierda. ¿Qué número es? 1,99. Sustituyo 1,99. Esto es menos infinito. Siempre va a dar infinito. Lo único que no sabe es el signo. 1,99. 2,99. 2,99. Sustituyo 1,99. 1,99. Oso. Esto es una asíntota Vértica No, más de 4 no hay Que no, ni po ni pa No No voy a hacer la rima 2 por la izquierda Menos infinito 2 por la derecha Menos infinito ¿Vale? ¿Y cuál es la que queda? Que habla de 0 partido 0 ¿Cómo habla de 0 partido 0? Indeterminación Yo Un momento ¿Eh? Sí Por la constante El bar gay Un poco más para arriba ¿Quién ha dicho U tomacito? No lo ha encontrado ¿Qué? ¿Borro? Esta es donde tiene el problema El único problema que tiene es en el 1 ¿Vale? ¿Por qué? Porque si yo sustituyo el 1 Me queda 0 partido 0 ¿Cómo se resuelve? Factorizando y simplificando Uno más uno, dos Yo llegaré a mi caceré de todos los ejercicios Adiós No, no, eso no Así no es Tienes que tener tu formulario Hacer los ejercicios rapidito Y acostarte a dormir Mientras está durmiendo El cerebro descansa Sigo guardando las cosas Y mañana cuando tengo el examen Dice Coño esto es hacerlo Esto es hacerlo Esto es hacerlo Día Dios Me voy Eso es lo que yo hago Ayer 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 Con el examen de inteligencia artificial Estuvieron hablando El profesor hablando del examen Que había salido mal ¿Y el tuyo ya sería bien? Yo tengo uno y medio ¿Por los demás habrá dicho? Ya, ya Digo bueno Por los demás En general está más Digo bueno Y uno dijo No, es que nosotros vimos el examen De la otra clase Y como era fácil Nos confiamos Por eso yo no veo exámenes Ni veo exámenes anteriores No veo nada Yo digo Esto es lo que me tengo a aprender Esto es lo que me tengo a aprender Ya está Ya está Me da igual los exámenes Que te han hecho antes Hasta luego no Esto va a venir ahora A la dama de Jomi Que se lo ha dejado Vale Bueno Espera Esta función Es rar una Porque lo que hace Es que en el uno vale dos Pero no vale dos Es la recta esta Pero con un hueco Ahora voy a sacar ejercicio